Bueno, Egunon, Gustio I, buenos días a todas y todos. Es un placer estar hoy aquí en casa y además con compañeras y compañeros tan queridos que nos acompañan hoy aquí, que han tenido además un papel fundamental en que hoy tengamos la primera ley de vivienda de la democracia, porque llevan décadas trabajando por el derecho a la vivienda, antes en las calles, en la sociedad civil organizada y esta última legislatura desde las instituciones acompañándome a mí y al Ministerio de Derechos Sociales en esta dura pelea que hemos dado. Así que quiero pediros un aplauso y un abrazo muy cariñoso para Rafa, para Pilar, para Alejandra, que llevan muchísimo tiempo dejándose la piel, cuando era muy difícil hacerlo, poniendo el cuerpo para parar desahucios, madrugando mucho y también trabajando desde las instituciones académicas para que el derecho a la vivienda fuera una realidad en nuestro país. Y también es un placer para mí estar hoy aquí acompañada de las dos personas que van a encabezar nuestra candidatura por Navarra a las elecciones generales, Edurne e Hidoya, porque estoy convencida de que son las mejores personas para representar a Navarra y muy especialmente es un placer para mí cederle el testigo a Hidoya. Hidoya es una compañera que, para quienes no la conocéis, aunque seguramente todos y todas la conocéis, es hija de Noain, es hija de una familia de clase trabajadora que tenía un bar. Y yo siempre pienso que Hidoya tenía fácil, era, digamos, carne de cañón de los mitómanos de la meritocracia, porque es una persona que sabe muy bien lo que es trabajar y estudiar para sacarse la carrera de ingeniería informática. Y antes de estar en Podemos, Hidoya ganaba bastante más que lo que le pagamos como representante pública. Yo creo que era fácil para una persona como Hidoya creerse que todo lo que había conseguido era gracias a su esfuerzo. Por eso digo que era el sueño de los mitómanos de la meritocracia. Y, sin embargo, Hidoya es una de las personas que yo conozco, una de las militantes de Podemos, que más es consciente de la importancia que tiene lo público. Que sabe que no habría podido llegar hasta donde ha llegado sin la escuela pública, sin un instituto público. Y que ha dedicado los últimos años de su vida a dejar a un lado su carrera profesional para dedicarse en cuerpo y alma a recorrerse todos los países del mundo defendiendo los derechos humanos y defendiendo nuestra posición en política exterior. También a defender los derechos de los navarros y de las navarras en el Europarlamento. Ha hecho muchísimo trabajo ahí. Y para mí, os lo digo de corazón, es una de las personas que más se ha dejado la piel por este proyecto. Así que quiero pediros un aplauso y un abrazo muy cariñoso también para ella, porque se lo merece. Y mirad, hoy estamos aquí para hablar de vivienda. Y yo creo que la ley de vivienda es una buena síntesis, un buen ejemplo de lo que ha sido la legislatura. Porque, efectivamente, esta ha sido una legislatura muy difícil en la que nosotras y nosotros hemos tenido que empujar muy fuerte para que las medidas se llevaran adelante. Pensad que yo firmé con el Partido Socialista la regulación de los precios del alquiler en el año 2018. Y han tenido que pasar casi cinco años. Hemos tenido que condicionar dos veces los presupuestos generales del Estado a que continuara la tramitación de la ley de vivienda. Y solo, solo, cuando estaba a punto de celebrarse las elecciones autonómicas y municipales, es cuando finalmente el Partido Socialista ha desbloqueado la ley de vivienda. Creo que, efectivamente, la pelea por esta ley revela lo que ha sido la legislatura. Tenemos un Partido Socialista, compañeros y compañeras, que es una fuerza eminentemente conservadora. Y no lo digo en un sentido peyorativo. Lo digo en el sentido de que es una fuerza política que tiende a conservar lo que ya existe. Tiende a mantener las cosas como están. Creo que a nadie se le escapa que el Partido Socialista ha formado parte del consenso del pelotazo y del consenso de la especulación en nuestro país durante décadas. A mí no se me olvida el señor Avalos diciendo que la vivienda sí es un derecho, pero también es un bien de mercado. No se me olvidan las reuniones sistemáticas que ha tenido el presidente del Gobierno con los fondos buitre. Y no se me olvida que fue una ministra socialista la que dijo en la anterior crisis, como explicaban muy bien Rafa y Pilar, que lo que tocaba hacer era acelerar los desahucios. A mí no se me olvida todo eso. Y no se me olvida que a lo largo de toda la legislatura ha sido enormemente difícil llevar adelante todas las medidas de vivienda. Y, sin embargo, gracias a nuestra fuerza hemos conseguido hacer realidad cosas que parecían imposibles. Es evidente que nunca habría habido una intervención masiva de los precios del alquiler como hemos tenido en esta legislatura si no fuera porque ha estado unidas Podemos en el Gobierno del Estado. Se han topado los alquileres en una intervención sin precedentes del mercado del alquiler en España gracias al trabajo que hemos hecho dentro del Gobierno. Igual que todo el mundo decía que era imposible subir el salario mínimo interprofesional y, como decía Rafa, se ha demostrado como la medida más eficaz para beneficiar a la clase trabajadora y también a las mujeres y a los jóvenes, que son colectivos que vivían una situación de precariedad laboral enorme, los que más. También nos decían que era imposible establecer un tope al gas. Y el tope al gas que propuso Podemos era la medida y ha sido la medida que más nos ha ayudado a contener la inflación en nuestro país en una situación económica enormemente difícil que nuestra gente está sufriendo todavía. Y también ha pasado con las leyes feministas. ¿Alguien piensa que si no fuera por la presencia de Irene Montero liderando el Ministerio de Igualdad se habría podido llevar adelante una ley histórica como es la ley trans y de derechos LGTBI o el plan corresponsables o la ley sólo sí es sí? Es imposible, sin nuestro empuje, que las cosas se transformen. Y por eso estas elecciones son tan importantes, compañeros y compañeras. Creo que sólo hay que ver un poco lo que emiten los grandes medios de comunicación de nuestro país para saber qué es lo que quiere el poder de estas elecciones. Y lo que quiere es la restauración del bipartidismo. De eso van estas elecciones, de restaurar la alternancia bipartidista entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Si escucháis lo que dicen los candidatos del Partido Socialista y del Partido Popular, se ve con muchísima claridad que lo que quieren es debatir entre ellos, que lo que quieren es intercambiar propuestas entre ellos. Porque lo que quiere el poder en España es que todo siga igual y que nada cambie. Y eso, y por eso precisamente, es tan fundamental que nuestra coalición, la coalición de Sumar y Podemos, tenga el mejor resultado posible en estas elecciones. Porque somos la única garantía no sólo de frenar a las derechas, sino de que siguen adelante las transformaciones políticas que, honestamente, lo sabemos muy bien, no han ido tan rápido como quiere la gente. No han ido tan rápido como le gustaría a la ciudadanía progresista de este país. Porque permanentemente hemos tenido que arrastrar a un Partido Socialista que no quiere esas transformaciones. Y esto es fundamental. Porque creo que si finalmente consiguen su objetivo y el Partido Popular y el Partido Socialista están fuertes después de las elecciones, lo que va a pasar, compañeros y compañeras, es una película que ya hemos visto, que ya vimos en el 2016. Y es que se va a desatar una presión mediática y política salvaje hacia el Partido Socialista para que se abstenga y que gobierne el Partido Popular. Y la única manera de frenar eso, la única manera de garantizar que se mantiene la gobernabilidad progresista y plurinacional que hemos inaugurado en esta legislatura, es que nuestra coalición esté muy fuerte. O es que alguien piensa que Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu van a poder participar de la gobernabilidad del Estado si esta fuerza política no está fuerte. Es exactamente así. Necesitamos que este espacio esté lo más fuerte posible. Porque, por un lado, solo se frena a estas derechas con más derechos, con transformaciones valientes que movilicen al electorado progresista que sienta que estamos haciendo aquello para lo que nos votó. Y también, al mismo tiempo, nos permite, y esta fuerza política es la clave para ello, Navarra es, sin ninguna duda, el mejor ejemplo, nunca antes las fuerzas nacionalistas de izquierdas habían participado de la gobernabilidad del Estado hasta que llegó Podemos al gobierno de nuestro país. Y esos son los dos elementos centrales de estas elecciones. Y de eso van estas elecciones. Por eso, obtener el mejor resultado posible es absolutamente fundamental. En lo que respecta al derecho a la vivienda, quizás es uno de los ejemplos en los que se ve más claro. ¿Por qué? Porque la vivienda ha sido el gran negocio en nuestro país. Decía el señor Arrés, esta frase que nos gusta tanto a Rafael y a mí, el ministro franquista de Vivienda, que quería que España pasara de ser un país de proletarios a un país de propietarios. Y lo consiguieron. También es cierto que la gente que luchasteis, que lucharon por nuestra democracia y que nos trajeron la democracia peleando en las calles, construyeron una democracia que es bastante mejor que otras democracias. Que, por ejemplo, en la garantía del derecho a la salud y el derecho a la educación, nuestro país sí tiene un sistema sanitario público, un sistema educativo público que es mucho mejor que en otros países. Y eso nos permite tener una sociedad en la cual no se deja a nadie tirado en la puerta de unas urgencias porque no tiene para pagar esa atención. Podemos estar orgullosas de ese país que somos. También podemos estar orgullosas de ser un país en el que nadie, absolutamente nadie, se endeuda de por vida para pagar un máster o la carrera universitaria de sus hijos y de sus hijas. Pero sí somos un país en el que la gente se endeuda de por vida, de por vida, para pagar una hipoteca o para pagar el alquiler. Yo quiero vivir en un país y en una navarra en el que nuestros hijos y nuestras hijas crecen libres de esa enorme carga, de esa herencia capciosa, en la que dedicas prácticamente toda tu vida a ver si puedes llegar a fin de mes pagando el alquiler o pagando la hipoteca. Y creo que podemos conseguirlo. Creo que si tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, hemos demostrado que peleamos con todo, compañeros y compañeras, con absolutamente todas nuestras fuerzas para poder hacerlo posible. Pero para eso necesitamos muchos votos en estas elecciones. Y quiero terminar con una última reflexión, que es que, en realidad, este modelo de especulación que explicaban Rafa y Pilar muy bien, el mercado del alquiler particularmente es un mercado a lo que más contribuye en nuestro país es a generar desigualdad, a generar una enorme desigualdad entre quienes pagan un alquiler. Que pensemos un momento, ¿quiénes son las personas que pagan un alquiler? Son las personas más jóvenes, las familias trabajadoras más precarias, que no pueden juntar el dinero suficiente para pagar la entrada a una hipoteca. Son muchas madres que crían solas, que tienen unos índices de pobreza terribles. Y son también, el otro día visitaba la residencia del Vergel, muchas personas mayores que a lo mejor no tienen la red familiar que tienen otras personas mayores y que se ven obligadas, como veíamos allí en el programa de desinstitucionalización que estamos impulsando desde el Ministerio, que no pueden, que tienen que irse a una residencia porque no pueden pagarse una vivienda en la que vivir ellos solos o ellas solas, muchas personas divorciadas o viudas. Creo que, precisamente, el alquiler lo que hace es ser una fábrica de desigualdad, una bomba de extraer recursos de las clases trabajadoras, de la gente más precaria hacia las clases más pudientes de nuestra sociedad. Los rentistas. Es que qué bien puesto tienen el nombre, compañeros y compañeras, porque viven literalmente de las rentas, viven de no hacer nada más que cobrarle una renta altísima a la clase más humilde de nuestras sociedades. Y eso no puede ser, eso tiene que cambiar y está empezando a cambiar. Y termino ya con esto. Pero para que cambie no solo basta con tener una ley de vivienda ambiciosa. Esto me lo explicaba siempre muy bien Pilar. Euskadi tiene desde hace muchos años una ley de vivienda bastante ambiciosa. También la tiene Navarra. Pero para que realmente cambie la política de vivienda hace falta gente valiente y gente que se crea el derecho a la vivienda y que esté dispuesta a enfrentarse a los especuladores, que tenga las manos libres de compromisos con los fondos buitre y con los bancos, como este espacio político que no le debe ni un euro a los bancos, para que las cosas realmente cambien. Necesitamos que sea Begoña la que encabece esas políticas de vivienda para que las cosas cambien de verdad. Porque si no las leyes se convierten en papel mojado. Lo sabemos muy bien en Navarra y en Euskadi. Necesitamos gente que se crea esa ley y que la lleve a la práctica. Y de eso van estas elecciones. De eso han ido las elecciones autonómicas y municipales. Y aprovecho para felicitar, porque veo varias personas por aquí, a las personas que habéis sido elegidas, no solo en el Parlamento de Navarra y que estoy convencida se van a traducir en un gobierno progresista aquí en Navarra, sino también a las concejalas y concejales que habéis sido elegidos. Porque vosotras sois la clave, vosotras sois la clave de que el derecho a la vivienda se haga realidad. Y por eso, y termino ya, creo que es tan importante que lo demos todo en estas elecciones y que vayamos a hacer el máximo esfuerzo posible para que el próximo resultado del 23 de julio, sé muy bien que son unas elecciones muy difíciles, que estamos además muy cansadas de una campaña electoral autonómica y municipal en la que lo hemos dado absolutamente todo. Pero necesitamos hacer un esfuerzo, porque lo que nos estamos jugando, y es literal, nos va la vida en ello, lo que nos estamos jugando es que después del 23 de julio haya una coalición del Partido Popular con Vox o una coalición del Partido Socialista con Sumar y con Podemos en el Gobierno. Y para eso os necesitamos a todos y a todas. Necesitamos que hagáis campaña, necesitamos que hagáis un esfuerzo. Si hay mucha gente que se va a ir, tenéis que recordarle a todo el mundo que se puede votar por correo hasta el próximo 20 de julio, hasta el 13 de julio solicitarlo y hasta el 20 de julio llevar el voto a vuestra oficina de correos. Sé que parece un poco publicidad, pero es publicidad. Esto es muy importante y os necesitamos a todos y todas con el boca a boca, haciendo un esfuerzo y dándolo todo. Así que muchísimas gracias, un placer estar aquí. Es que ricasco a todos y todas por no estar en la piscina. Nos vemos muy pronto. Gracias.